¿Habéis hablado o hablabas antes de cómo había que vigilar los costes del negocio y en vuestro caso con esas cifras de las deudas que habéis ido arrastrando y demás, hasta qué punto creéis que es fácil, como es el caso mismo de Netflix, que todavía nadie sabe cómo puede abordar su endeudamiento, etcétera, etcétera, hasta qué punto se puede seguir creciendo en este negocio de esa manera y es relativamente importante las pérdidas que tengas porque nadie las tiene en cuenta o no parece que las tenga muy en cuenta. ¿Vosotros las tenéis en cuenta o muy en cuenta? Nosotros siempre, el pago de Google es muy feo, pero es que somos gente de Excel, no somos de Google. Bueno, bueno, si el modelo sale, salen los números. Al final, yo creo que lo que no hay con los datos, somos conscientes, o sí, porque yo creo que la gente tiene más gente, los medios, todo el mundo, no tiene que manificar cuánto es la dedicación o cuánto dinero que se invierte en hacer algo, pero creo que es poco profesional la parte en la que no sabía cuánto es la gente que está haciendo o cómo es el cambio del modelo de negocio. Y al final, cuando alguien apostaba por una plataforma tipo Facebook, pensaba, si es nada, ¿cuánto no pagasteis todos vosotros? 7.000.000, ¿no? Si es una aplicación que no ganaba, que no, no sé, 7.000.000, es que es uno de los ceros. Pero nadie pensaba así en la plataforma que si no generaba el ingreso, porque no generaba el 0% de ingreso, el día publicidad, lo que fuese, era un buen negocio de los negocios, lo cual que entendió que el negocio estaba en que tenía todos sus datos. Y pues, bueno, pues igual el precio era bueno. Lo mismo, si el Inactis considera que tiene que seguir respecto a los contenidos y su nuevo negocio no para de crecer, con unos precios que, además, yo creo que también tenemos una... O sea, si bajas al detalle, creo que sí sirve una poca información y poca racionalización sobre lo que de verdad pasa. En Inactis han pasado los precios de la primera venta a 14.90, con lo cual se ha aumentado ahora en 2.50 euros. Si os he fijado con los paquete, si no quieres ver en 4K, y seguro que su política ha aumentado en 4K, digo, pues aumentará en 4K, aumentará el número de dispositivos conectados, seguro que se ha aumentado en 2 euros. Si tienes, no sé cuánto es lo mismo, los 150, bien, los 160 millones de abonados, les saldrán. A nosotros los números del fútbol no salen. Lo que hay que pensar es, si es mejor tener, como teníamos hace 4 años, 3 millones y medio, como les ha dicho que te pago, pues mejor tener 6 millones. Si hay 6 millones, en fe que hay gente que está dispuesta a pagar, pero les salía también en el estudio que hoy hemos visto antes. Es más, el precio que he estado dispuesto a pagar por el fútbol en el estudio es la 29.99, por deportes, mensual, nuestra oferta ya de 9.90, es decir, no solo el recorrido para seguir creciendo, sino que hay gente que está dispuesta. Yo como hay gente, porque en los últimos 3 años, es un trato como tal, que con la CNBC, han entrado casi 3 millones de inversiones en el uso de pago. Entonces, los costes, lógicamente, cada vez se irán aumentando, pero el producto es mejor. O sea, el producto de la liga, concretamente de la liga, de hace 5 años ahora, es absolutamente irreversible, desde el punto de vista del buen trabajo que ha hecho la liga. Cómo se ha mejorado el producto, cómo están los campos unificados, cómo se han establecido los horarios. Entonces, ¿qué es el producto? ¿Vale más? Vale más, seguro. ¿La Champions? ¿Vale más este contrato que el anterior? Claro, hasta hay un partido que está bien abierto, con la audiencia, me parece que se haya tenido 7, 8, 9 millones, 4, 6 y final. O sea, sí, y ese partido, en el final, se va a abrir. Entonces, al final, tienes un modelo de costes que cientes, pero lo que hay es un modelo de gente pagando por rendidos, que antes no pagaba. Dos cosas que se han determinado antes, la teoría baja, la teoría baja por dos cosas. Las leyes son mucho más beneficiosas para el creador, punto uno, y ahora podéis entenderlo bien, nos vemos que la roja directa, y eso se nota. Dos, para qué te vas a comprar un disco duro, 10 Gb, o no sé cuánto millones de gilas por 100 euros, y te puedes ahorrar Netflix por 10 euros, o te puedes ver con el porno a un intermedio. En fin, el precio hace que un precio adecuado te haya mucha más gente, y lo podrías de negocio, ingresos y gastos. Vale. Muchas gracias, Ignacio. Perdona que tengamos... Gracias. Gracias.